Hola amigos, muy buenas noches. Se les saluda Jennifer Balestrini y a continuación les presentamos un avance con las informaciones que usted verá esta noche en Noticias TV Andes. Noticias TV Andes. Noticias TV Andes. Hola amigos, esta noche en entretenimiento les informaré quién será la animadora del certamen Miss Venezuela Mundo sobre la visita del cantante español Pablo Alborán y el nuevo álbum de Los Amigos Invisibles. Todos los detalles aquí en Noticias TV Andes. Saludos a todos aquellos que nos ven. Hoy les traemos entre las notas deportivas la antesala de lo que será el primer partido de la final de la Copa Libertadores. Manchester City ficha Negredo y el base estrella de los Bulls listo para regresar al tabloncillo. Estas y más informaciones ustedes las podrán ver en una nueva emisión de Noticias TV Andes. Bien amigos, les recuerdo que este avance y todas las informaciones que nuestro equipo de prensa prepara para ustedes también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube TV Andes Trujillo. Me despido y les recuerdo que la cita informativa es esta noche a las 8 en Noticias TV Andes. Noticias TV Andes.